En un giro inesperado de eventos, un agente policial de Aguadilla, identificado como José Miguel Centeno Sánchez, sospechoso del asesinato de una pareja de ancianos en Isabela, se quitó la vida en su vivienda justo cuando iba a ser allanada por la policía y el SWAT. Los fallecidos, identificados como Idelfonso Janeiro Rodríguez, de 83 años, y Angélica Adorno Cruzado, de 77, fueron encontrados muertos en su hogar el pasado 11 de octubre. Según informes, la pareja fue hallada atada, amordazada y con impactos de bala en su residencia en el barrio Arenales Bajos. El oficial, de aproximadamente 50 años y con dos décadas de servicio, era conocido por la pareja, pues era ahijado en la santería del señor Rodríguez, quien era babalao en la religión yoruba. Se supo que el agente tenía una relación cercana con los difuntos, siendo tratado casi como un hijo y estando al tanto de sus asuntos económicos.